Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sesión fitness de Periodismo UL, el diario digital de la Universidad de La Laguna. Hoy vamos a realizar una serie de ejercicios para fortalecer toda la zona abdominal. En el siguiente ejercicio abdominales que realizaremos, trabajaremos la parte superior de los mismos. Sin embargo, si queremos trabajar más los abdominales en su conjunto, cambiaremos la postura y necesitaremos un punto de sujeción para trabajar con la espalda recta. Además, es importante que no nos tiremos el cuello, sino dejarnos fluir en el movimiento. En el siguiente ejercicio trabajaremos la zona inferior de los abdominales. Es importante colocar las manos debajo de los glúteos para no lesionarnos la zona lumbar. Si nos vemos más capacitados, podremos levantar los dos pies a la vez. El tercer ejercicio abdominal es conocido como la plancha y trabajaremos, además de la zona abdominal, también los oblicuos. En este ejercicio es importante mantener la espalda recta para evitar lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!